Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Saludos a todas, todes, todos, bienvenides y bienvenidas a esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hoy ya llegamos a la emisión número 786 y les habla Génesis R. Cruz. Les recordamos que todas las personas pueden acceder a los programas y reportajes de Voces Nuestras de forma totalmente gratuita en nuestra página web vocesnuestras.org. Ahí pueden escucharlos, descargarlos a conveniencia para que lo puedan distribuir y sonar en todas partes. Quiero expresarle también mi agradecimiento a nuestra red de corresponsales en toda la región mesoamericana y, por supuesto, a las radioemisoras aliadas que nos apoyan en la producción y en la difusión de este informativo. Y bueno, además también tengo que invitarles como cada semana a que sigan compartiendo este contenido también desde las plataformas como Spotify y desde todas las redes sociales donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Sin más preámbulos, vamos con los titulares más destacados de esta semana. En Nicaragua, denuncian el asesinato de dos indígenas mayagnas en el Caribe Norte. En Panamá, el país se mantiene en pie de lucha contra la minería. En El Salvador, casi 10 niñas menores de 14 años resultaron embarazadas por semana solo en el 2022. En Costa Rica, retos y estrategias de economías lideradas por mujeres. Y en El Salvador, les compartimos un extracto de un análisis de coyuntura con Leonel Herrera. Quince mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio cabulla en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación, somos un legado, una visión, un sueño y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua. En menos de una semana se reportó el asesinato de dos indígenas mayacnas en la costa caribe norte de Nicaragua. Una zona altamente insegura debido a la presencia de personas no indígenas que operan en la región. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, denunció estos hechos desde el exilio. La Fundación del Río se encarga de dar seguimiento a los casos que ocurren en los territorios indígenas. En lo que va de este año se han registrado ocho asesinatos de indígenas mayacnas, incluyendo a un guardabosque comunitario. Amaru Ruiz, denunció la falta de respuesta por parte de las autoridades ante la violencia en estos territorios, lo cual propicia la impunidad y la invasión de tierras indígenas por parte de personas no indígenas conocidas como colonos. Estos dos asesinatos ocurren en el territorio que mayor número de asesinatos ha reportado, que es el territorio mayacnas a unías. Este es un territorio que ha sido invadido, más de un 60-70% del territorio ha sido invadido y es el que presenta mayor nivel de conflictividad alrededor de los incidentes de violencia. Evidentemente no hay protección en la zona, pese a que es una zona militarizada, es una zona donde para el batallón ecológico de Bozahua, pero que lamentablemente no hay un proceso de protección ni de seguimiento de parte de las instituciones del régimen. La policía ha guardado silencio frente a estos asesinatos, incluso no ha ido a la zona de los hechos, en una clara muestra de poca voluntad de atender la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de lo que sucede con estos asesinatos que están ocurriendo en estos territorios. Pese a que los gobiernos territoriales han enviado comunicaciones a la policía alrededor de que se investiguen los hechos y que se declaran responsables, todavía no tenemos información de que la policía esté desarrollando un proceso de investigación para esclarecer los responsables de estos crímenes atroces. Eso te demuestra que hay una total impunidad, no solo es de ahorita. Si uno se pone a revisar retrospectivamente qué otros casos de asesinato ha investigado la policía, te encontrás que evidentemente no hay responsabilidad con respecto a estos asesinatos, no ha declarado responsable y eso representa una total impunidad. Y eso manda un mensaje errado a los invasores que pueden seguir haciendo esta situación o estos hechos y no van a tener ninguna repercusión. Entonces es importante seguir presionando para que las instituciones al menos se pronuncien o hagan el proceso de investigación correspondiente. Los dos indígenas asesinados el 2 y 6 de julio de este año fueron identificados como Cerato Judith Charly, de 23 años, originario de la comunidad Kaumahuas, y el guardabosque indígena Sergio Julián, de 38 años. Según la denuncia de los comunitarios, ambos fueron asesinados por los colonos, quienes llegan a las comunidades indígenas para apropiarse de los territorios, con el fin de expandir la ganadería y extraer madera de los bosques. A pesar de la presencia de la Policía Nacional y el Ejército en la zona, no se ha informado oficialmente sobre estos actos de violencia que afectan a las comunidades indígenas. La Fundación Indígena Prilaka también denunció estos dos actos de violencia a través de las redes sociales y llamó a las autoridades a garantizar la seguridad de los territorios indígenas mayagnas que se encuentran amenazados por los colonos armados. El pasado viernes 7 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó el asesinato de los dos indígenas mayagnas a través de una publicación en sus redes sociales. Destacaron que las comunidades de este territorio han sido gravemente afectadas en 2023 por la violencia de esa zona. A pesar de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 17 comunidades indígenas mayagnas y misquitas en la región, se ha denunciado que el Estado nicaragüense no las cumple. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Buena tarde. Mi nombre es Roselia Elvira Ávila Barahona y soy facilitadora y educadora en procesos organizativos, formativos y de incidencia en la Organización de Mujeres Tierra Viva. Nuestra organización tiene 33 años que trabaja en el país de Guatemala, específicamente en seis departamentos, siendo del lado de Occidente, San Marcos, Sololá, Chimaltenango. En Guatemala, que es la parte central, trabajamos en el municipio de San Juan Zacatepeque y estamos también en Nororiente en dos departamentos. Uno es Chiquimula y el otro es Izabal. ¿Qué objetivos tenemos como Tierra Viva? Consolidar la fuerza feminista organizada de Tierra Viva como referente en derechos sexuales y derechos reproductivos que aporte a una cultura sin sexismo, sin racismo, sin discriminaciones y sin violencias. Otro objetivo es posicionar los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos de las mujeres, especialmente los referidos a muerte materna, aborto y violencia sexual. El hablar de la salud sexual o reproductiva y hablarlo como derechos ha sido un tema tabú en nuestro país. Hay mucho conservadurismo, mucho fundamentalismo, pero también celebramos hoy por hoy posicionar públicamente la salud sexual y la salud reproductiva como derechos humanos, tener procesos formativos que han aportado a muchas mujeres a nivel comunitario a su transformación y a mejorar sus condiciones de vida como su autonomía. Soñamos por un mundo mejor y ser una organización social feminista consolidada a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que se fortalezca la autonomía, la libertad y el derecho a decidir de las mujeres. En Guatemala somos Tierra Viva, somos Repen. Somos Repen, red de educación popular entre mujeres de Latinoamérica y el Caribe. En Panamá El movimiento Panamá Vale Más Sin Minería rechazó en una conferencia de prensa el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá Cobre. Consideran que es un acto desleal, jurídicamente inviable y lleno de irregularidades. El contrato facilita el incumplimiento del ingreso mínimo prometido, otorga exoneraciones e incentivos injustificados y cede a la empresa derechos que le corresponden al Estado. El movimiento Panamá Vale Más Sin Minería llevará a cabo jornadas de protestas diarias en todo el país, en plazas, carreteras y vías públicas, en rechazo contra el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá. La información desde Panamá con nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. En días pasados, el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, la cual aglutina varias organizaciones ambientalistas y ecologistas, realizó una conferencia de prensa en la que expresó su total rechazo al nuevo contrato entre el Estado panameño y la empresa minera Panamá S.A. En el comunicado que hicieron público señalan que es jurídicamente inviable, ya que reproduce el vicio de inconstitucionalidad del contrato anterior. Es una estafa económica, ya que facilita el incumplimiento del ingreso mínimo prometido como garantizado, otorgando además exoneraciones e incentivos injustificados. Asimismo, le cede a Minera Panamá el derecho a generar, producir y usufructuar por una misma concesión un sinnúmero de recursos y bienes como energía, agua, puertos, propiedades, y le permite disponer sobre el espacio aéreo delegándose a la empresa facultades que le corresponden al Estado en su condición de soberano. En el aspecto laboral, el contrato permite la suspensión de operaciones cuando el precio de los metales disminuye, dejando los puestos de trabajo cesantes y desprotegidos, y por otro lado, permite a la empresa expropiar tierras fuera de la concesión otorgada. Y el más grave daño, el ambiental, provocará la destrucción de biodiversidad, ecosistemas, bosques, uso abusivo y no pago de aguas superficiales y subterráneas que terminarán contaminadas de forma irreversible por la explotación intensiva de una actividad nociva para las comunidades aledañas. Escuchemos declaraciones de Lilian González Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental CIAM. Saludos amigos y amigas, Lilian Guevara del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá CIAM y parte del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. Nuestro movimiento y sus 40 organizaciones nos mantenemos firmes. Una semana más de acciones, estamos realizando conversatorios, procesos de información ciudadana, visitas a medios de comunicación, a radios, a programas, aliados, amigos que nos han dado el espacio frente a ese cerco mediático que hay en los grandes medios de comunicación. Y estamos realizando acciones de visibilización, acciones de calle, piqueteos y volanteos. Este jueves 13 de julio estaremos realizando un volanteo en el semáforo de la iglesia del Carmen de la ciudad de Panamá, igualmente en la ciudad de David, frente al Parque Cervantes, en las escalinatas de la iglesia Sagrada Familia, a las 4 y 30 de la tarde, igualmente el jueves. Y también el sábado 15 de julio en la ciudad de David, en el mismo punto y a la misma hora, a las 4 y 30 de la tarde, nuevamente habrán acciones en la ciudad de David Chiriquí. Y en Panamá, el domingo 16 de julio, a las 4 y 30 de la tarde, estaremos fuera de la iglesia del Carmen, realizando un volanteo masivo ante la gran cantidad de personas que se congregan ese día en esta jornada. La semana siguiente, el 19 de julio, hay una jornada importante que convoca la Alianza Anadepo, conmemorando un año de esa gesta de lucha por los derechos sociales, económicos del pueblo panameño, en ese proceso de insurrección que se dio en nuestro país, y que en este día, 19 de julio, en este puente 19 de julio de la ciudad de Santiago, el pueblo veragüense, que estaba luchando por todos los derechos, la canasta básica, por una vida digna, por el acceso a la salud, a la medicina, fue reprimido muy fuertemente, muy hostilmente, y el pueblo veragüense resistió y defendió, y se va a conmemorar un año de esa gesta. Allí también nos acercaremos y nos integraremos, miembros del movimiento Panamá Vale Más en Minería, para también acuerpar esa acción, y visibilizar la lucha contra la minería, y la exigencia del rechazo de este contrato nocivo para el país, por sus efectos, además, como un contrato que pretende ser el marco de referencia para la explotación minera en el resto del país. Esperamos que toda la ciudadanía, que el pueblo asuma este deber histórico de defender el grave peligro que corre nuestro país, de defender nuestra nación, y de defender nuestros bienes más preciados, nuestra agua, nuestro suelo, nuestros bosques, nuestras comunidades. Panamá Vale Más sin Minería. Por otro lado, el movimiento Panamá Vale Más sin Minería, se mantiene organizando distintas actividades a lo largo y ancho del país de manera constante. Se han movilizado en diferentes puntos de la ciudad de Panamá, ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, y la ciudad de David, provincia de Chiriquí, con volanteos, visitas a programas de radio, piqueteos en asamblea nacional, conversatorios presenciales y virtuales sobre la minería y sus consecuencias. Todas estas acciones buscan que el órgano legislativo no apruebe el nuevo contrato minero y se declare una moratoria minera. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Primera mujer costavicense en competir en los Juegos Olímpicos. Jan Robota. Jan nació en Limón, pero era descendencia jamaiquina. Participó en los Juegos Intercolegiales de Atletismo a nivel nacional y en la secundaria se fue a estudiar a San José al Colegio Anastasio Alfaro. En 1968, Jan se convirtió en la primera mujer costavicense en competir en unos Juegos Olímpicos. Participó en salto largo 200 metros lisos, 400 metros lisos y pentatlón. Ella realizó dos maestrías en Educación Física en la Universidad de Colombia. Inició con la promoción de la Gimnasia Rítmica Costa Rica y el 19 de noviembre de 2022, el Comité Olímpico Nacional rendió homenaje a esta pionera al deporte femenino costarricense. Esta fue una producción realizada por Voces Nuestras y a Jan Reón. En El Salvador. Un reciente informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, ha revelado una preocupante realidad en El Salvador. Según dicho informe, durante el año 2022, se registró un promedio alarmante de casi 10 niñas menores de 14 años embarazadas por semana en el país. Estos datos, por supuesto, que son motivo de profunda inquietud porque evidencian una clara vulneración a los derechos humanos de estas niñas, quienes se encuentran en una etapa crucial de su desarrollo como personas. Desde YSUCA, en El Salvador, la información. Saludos Latinoamérica y el Caribe. El Fondo de Población de las Naciones Unidas presentó el mapa de embarazos en niñas y adolescentes 2023. De acuerdo con los datos, desde 2015 a la fecha, se reporta en El Salvador una baja en la tasa de embarazos en la niñez y adolescencia del 50%. Sin embargo, las cifras siguen siendo altas. En el mismo periodo, desde 2015 al 2022, se reportaron 133,853 embarazos en niñas y adolescentes, de los cuales 6,130 fueron en niñas menores de 14 años. El Ministerio de Salud registró solo en 2022 10,352 embarazos en niñas y adolescentes, de los cuales 496 se registraron en niñas menores de 14 años, es decir, casi 10 niñas menores de 14 años por semana. Los datos siguen siendo altos, señala Neus Bernabéu, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador. Las buenas noticias es que el problema del embarazo en adolescente va en descenso, se ha reducido más de la mitad en los últimos 8 años y actualmente estamos hablando de alrededor de 10.000 niñas embarazadas, concretamente 10.352 niñas adolescentes embarazadas y eso estamos hablando de 28 niñas y adolescentes por día. Esto hace unos años, en 2015, era el doble, estábamos hablando de 68 niñas y adolescentes embarazadas al día. Los 10 municipios con la tasa más alta de embarazos en El Salvador en 2022 fueron Caluco, Nahuelingo, Tacuba, San Antonio del Monte, Acajutlas, San Francisco Menéndez, Guaymango, San Jorge y San Luis La Herradura. Lo que el mapa también nos permite ver es que ocurre eso más abajo en el territorio, que ocurre por zonas geográficas y que ocurre por municipios. Y aquí estamos hablando de municipios que durante los 8 años han mantenido tasas por encima de la tasa nacional de manera recurrente. El informe del Fondo destaca algunas consecuencias del embarazo adolescente, mayor riesgo obstétrico en niñas y adolescentes y riesgo para su salud o la de sus hijos. 6.5% de los nacimientos de madres adolescentes fueron prematuros. Desde Radio YSUK en El Salvador informó Edgar Franco. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Sabías que en Bolivia se embarazan 100 menores de edad por día? Sí, 100. ¿Dónde sino en la escuela podemos enseñar a nuestros adolescentes a prevenir estos embarazos? ¿Sabías que 6 de cada 10 casos de violencia hacia huevos bolivianas ocurren en sus propias casas? Entonces, ¿dónde sino en la escuela los niños y niñas pueden aprender a decir no, a pedir ayuda, a encontrar un adulto en quien confiar? ¿Acaso no es deber de las escuelas ayudar a prevenir y cambiar esta realidad? Educación integral en sexualidad. Educación urgente. Inteligente. Educación sin miedo. Sin vergüenza. FACTO. Por los derechos sexuales y derechos reproductivos. En Guatemala. Las trabajadoras del hogar pertenecientes al Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular, Centracap, han alzado su voz en las calles para demandar salarios justos y condiciones dignas en su lugar de trabajo. El pasado domingo 9 de julio de 2023, estas valientes mujeres llevaron a cabo una marcha pacífica con el objetivo de exigir que sus demandas sean escuchadas y que se respeten sus derechos laborales. La periodista María Huarchac nos informa de estos acontecimientos desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Este domingo 9 de julio se realizó una marcha pacífica desde la Plaza Obelisco hasta el Monumento Juan Pablo III en Ciudad de Guatemala. Más de 100 mujeres del Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular que buscó exigir salarios justos y condiciones dignas entre las consignas. Mencionaron, cuidamos tu casa, cuidamos tu alimentación, pero violas mis derechos y no me pagas un salario justo y no me das mis días de descanso. Escuchemos lo que narran. ¡Unidos por un trato digno! ¡Unidos por un trato digno! En esta mañana estamos acá todos presentes para hacer la denuncia en contra de los funcionarios de Guatemala ya que todas las trabajadoras de Casa Particular han sido violados los derechos laborales y derechos humanos. Por eso hacemos un llamado que ratifiquen el convenio 189 y 190 de la OIT para que se cumplan nuestros derechos como derechos humanos, derechos laborales y derechos humanos. ¡Queremos un trato digno! ¡Queremos un seguro social para todas las trabajadoras de Casa Particular! ¡No contamos con el salario mínimo vigente! ¡Tampoco no tenemos las prestaciones laborales! ¡Tampoco no tenemos los días de descanso! ¡Tampoco no tenemos permisos para hacer los trámites o realizar trámites personales! ¡No contamos con esos permisos! Asimismo, denunciaron al Estado por no garantizar el cumplimiento de sus derechos como trabajadoras que existe una desigualdad hacia los sectores más vulnerables ante la falta de normas laborales. ¡Escuchemos! Las instancias a nuestros derechos, a nuestras denuncias las instancias hoy por hoy, hace 10 años pues estamos, han sido cooptados por la corrupción nosotros como trabajadoras de Casa Particular llegamos a poner las denuncias en esas instancias pero nos preguntan si vamos a una consulta sabemos muy bien que la inspección no es un sanatorio no es un hospital para que nos pregunten si vamos a una consulta luego piden un requisito nuevo Informando para Noticiero Mayacat desde los territorios María Huarcha Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras ¿Imaginas un mercado donde los precios no dependan de la oferta y la demanda? La compra y venta justa y solidaria es una práctica de economía social solidaria que nos permite hacer transacciones que no se basen en el beneficio individual sino colectivo El objetivo en la compra y venta solidaria es reproducir una vida digna para todas las personas a través del aprovechamiento colectivo de los bienes El precio de los productos o servicios en una compra y venta solidaria no está basado en la oferta y demanda sino en los costos de producción sociales, ambientales y económicos reales Por lo general, si alguien vende o intercambia un producto en una compra y venta solidaria lo ofrece por un 33% del valor general del mercado Es decir, si un kilo de tomates vale mil colones en un intercambio estaría valiendo 335 En la compra y venta solidaria somos responsables al producir y al consumir para garantizar así relaciones justas y éticas entre todas las personas Si querés más información de este tipo busca el TCU Comer Orgánico y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la UCR en las redes sociales En Costa Rica Las mujeres indígenas y campesinas muchas veces son quienes sostienen las economías familiares los cuidados, la relación con la tierra y la cultura Hoy vamos a escuchar justamente a mujeres de pueblos originarios y campesinas de Costa Rica que están construyendo autonomía desde sus territorios recuperando sus prácticas ancestrales y estimulando las economías locales La información en una producción de Hablando Orgánico de la Universidad de Costa Rica Creo que ese movimiento cuando empezó el feminismo no fue solo una mujer Yo creo que estamos igual en ese momento en Costa Rica uniéndonos todas escuchar a las compañeras que están en procesos de resistencia a nivel de mujeres Yo creo que eso inspira un montón Nosotras las mujeres como estudiantes universitarias y como mujeres indígenas Yo que vengo de una comunidad muy alejada de 300 y restos de kilómetros de aquí de San José Para mí es súper importante escuchar la portación que nos da Por ejemplo, Doña Dori Ríos La otra señora que viene del hospital de San Carlos Una zona súper, ¿verdad? Impactada por el extractivismo, ¿verdad? Y bueno, y las demás que no puedo mencionar porque eran demasiadas Y claro, es un gran esfuerzo y sobre todo viajar con tu hija Está aquí entretenida Cuando uno es mamá yo creo que ahí tiene que llevar la semilla también Entonces, ese es un papel muy importante para nosotras como mujeres indígenas también, ¿verdad? Poder traspasar los conocimientos a nuestras hijas, a nuestras sobrinas Y coméntanos un poco a qué te dedicas qué haces Bueno, yo soy indígena en Nuevo Buglé de Conteburica Soy mamá Soy estudiante de agronomía y estoy metida en varios procesos de organizaciones más que todo de mujeres indígenas y campesinas Y bueno, siempre toda mi vida desde que nací creo que he vivido de lo que se cultiva, la tierra y para mí el cuidar la tierra y el respeto hacia la tierra es súper importante, ¿verdad? Más mujeres indígenas conozco que están en procesos de lucha desde sembrar, desde la semilla, ¿verdad? desde la cultura, desde la artesanía que sería importante escuchar el aporte de ellos en esos espacios, ¿verdad? Más en esos tiempos que creo que están creo que vienen cosas interesantes para el país Muchísimas gracias Muchas gracias Mi nombre es Aileen Sánchez Soy indígena Bribri y trabajo con la organización de mujeres Cabeca llamado Cama Taconana que significa Defensoras de la Montaña Defensora del Bosque Y como el nombre lo dice muy claro Nosotras, pues desde que iniciamos nuestra organización de mujeres nos dedicamos a defender nuestras tierras a defender nuestros derechos como mujeres y a fortalecer todo lo que es la parte cultural Trabajamos en lo que es el tema de seguridad alimentaria Hacemos intercambio en nuestros territorios y no solamente en uno, sino en cinco territorios y pues esto ha sido algo que se ha replicado en muchos otros territorios, otros pueblos y hasta nuestra experiencia ha llegado hasta el nivel internacional Entonces nosotros nos sentimos muy orgullosas de poder volver a lo que es nuestra práctica ancestral y hoy, hoy, por hoy nuestra nueva generación las niñas, los jóvenes en sus comunidades están trabajando a siembra tradicional Yo soy Jocelyn Leandro he estado trabajando somos un grupo de mujeres jóvenes que tenemos un proyecto que se llama Viriteca Agroecológica donde desde una perspectiva cosmopolítica y de agroecología hemos estado participando en proyectos de encuentro de mujeres en la zona sur, en Bahía Dráquea que fue la primera propuesta que hicimos para consolidar como esa red de mujeres al ser un área alejada pues tener esa conexión, ese contacto en un espacio más como de espiritual de escucha, de estar ahí y apoyarnos y después de ahí pues nacieron otros proyectos porque también a la hora que decimos vamos a sembrar, vamos a organizarnos pues la mayoría eran mujeres nuestro enfoque fue hacer un mercadito el tema final fue hacer el mercadito autogestionado, tener un espacio y tener esa área donde podamos presentar nuestros productos y tener ese espacio para poder socializar con las personas es decir, aquí estamos, somos nosotros organizados y para poder forjar que cada mujer y sus familias tenga acceso a poder tener una economía o un espacio en sus casas donde pueda crear sus productos o tener sus habilidades también apoyamos a diferentes comunidades en la zona sur donde se les fue a dar talleres de agricultura orgánica agricultura regenerativa tuvimos el apoyo de otras personas y también está el otro proyecto que también es en las fincas pero ya en Puerto Jiménez donde se han tocado las partes de otras instituciones para también ayudar a campesinos y campesinas de la zona sur entonces con otras organizaciones grupos de voluntariado y poder ir a apoyar a esas personas a crear invernaderos o siembras o ayudar a limpiar o hacer alguna actividad que necesitaban dentro de sus fincas y ha sido muy enriquecedor por parte de todas porque creo que todas tenemos una pasión por ayudar por hacer algo diferente desde el accionar como ha sido pues muy duro la entrega con mucho amor y todo ahí tal vez hemos estado pausadas pero siempre el enfoque por poder seguir a mí me surgió una duda digamos ¿cuál creen ustedes que sea como el valor o la importancia de que iniciativas que son tan diferentes tan diversas se encuentren digamos que tengan espacios donde se puedan ver puedan conocer lo que hacen otras como lo dije lo mencioné anteriormente pues siempre estos espacios son valiosísimas para nosotras o para los grupos que nos encontramos los encuentros son importantes porque ahí es donde yo comparto mi experiencia desde mi territorio desde mi comunidad y toda la pasión que nos lleva adentro entonces al compartir estas experiencias de alguna forma otras mujeres agarran algo positivo que a veces uno no se da cuenta al menos yo cuando voy a encuentros aprendo mucho de la experiencia de ellos bueno tal vez hoy mi organización le hace falta algo pero la organización de la compañera tiene esa fortaleza entonces voy a agarrar esa fortaleza y la voy a llevar a mi organización hay algo muy en común que tenemos casi todas indígenas y no indígenas es el seguir aprendiendo y también seguir enseñando a nuestros hijos que algo que nuestros padres nuestros abuelos nos heredó entonces eso es algo que también nos fortalece porque yo digo mi abuelita me dejó enseñanzas muy importantes y yo se lo transmito a mis hijos porque siempre como mujeres nosotros somos la transmisora de reconocimiento pero cuando me encuentro con otras mujeres a veces no indígenas pero dice mi abuelita me enseñó esto y yo le enseño a mis hijos esto entonces ahí es como ustedes dicen mira hay cosas iguales entonces vivimos nosotros como indígenas vivimos bajo una cosmovisión que defendemos que seguimos transmitiendo pero este hay muchas técnicas fuera de la cosmovisión que también nosotros vamos aprendiendo en encuentros con mujeres de otros lugares me parece muy importante porque se crea un apoyo un acuerpamiento es decir tal vez todas estamos en diferentes trabajos y circunstancias pero todas estamos en algo y creo que es algo muy importante de recalcar que son muchas mujeres que están haciendo muchas labores y muchos trabajos se toman una gran responsabilidad y siguen adelante entonces para otras que tal vez pues estamos empezando estamos aprendiendo a forjar todo ese compromiso y consolidar nos llena mucho de inspiración y aprendizaje de decir podemos hacerlo aunque estemos en diferentes partes y tengamos diferentes puntos de vista y luchas o trabajos en sí entonces eso es lo más bonito de decir estamos aquí unidas con una perspectiva también de solidaridad y eso es lo que nos une y eso es lo que nos ha ayudado de decir trabajamos de alguna manera pero todas estamos en un solo objetivo que es un buen vivir y aunque todos estamos separados ahora tenemos la ventaja de los medios de comunicación que nos acerca un poco más más rápido yo lo que puedo decir como para ir cerrando es que yo vengo de un territorio muy alejado la lucha para mí ha sido desde niña desde mi niñez y he tratado de seguir adelante a pesar de estar en tantas dificultades y comencé mi liderazgo muy jovencita ¿por qué? porque siempre quise algo diferente para mis mujeres para mis niños para mi gente hoy puedo sentirme orgullosa de que he logrado muchas metas tengo líderes que vienen detrás de mí entonces esas son cosas que nos llenan de tanta fortaleza es decir hay que continuar luchando porque la lucha es larga solamente uniéndonos es como podemos continuar que lo bonito de todo esto es crear más redes de mujeres esa es la manera de cómo vamos a enfrentar diferentes crisis y salir de estas muchas gracias muchísimas gracias noticias con identidad mesoamericana informativo voces nuestras hola mi nombre es andrea cuenca soy activista feminista psicóloga y una bruja feminista hola me llamo melissa y soy activista profesora de derechos humanos soy especialista en derechos humanos de las mujeres y las niñas y soy una bruja feminista hola mi nombre es mónica soy ingeniera en sistemas y como mujer en esta área he podido experimentar las barreras y prejuicios de género que existen para nosotras en las carreras de tecnología y ciencia por eso mi activismo se ha centrado en desarrollar a mujeres para que pierdan el miedo de incorporarse en carreras también soy feminista soy mamá soy tía soy hermana y soy hija y por supuesto soy bruja feminista hola somos brujas feministas y puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como brujas feministas cr en facebook e instagram brujas cr en twitter brujas feministas punto cr en tiktok y en nuestra cuenta de respaldo en instagram las brujas cr en el salvador y hoy en el informativo mesoamericano voces nuestras queremos compartirles un extracto de un análisis sobre temas de coyuntura de el salvador que hace el periodista leonel herrera escuchemos algunas reflexiones relevantes sobre lo que está pasando actualmente en ese país esta mañana de viernes ya me acompaña en el estudio el periodista leonel herrera vamos a platicar sobre diversos temas de la vida nacional vamos a platicar sobre varios casos que tenemos que se están debatiendo en nuestro país leonel gracias por estar con nosotros que tal julio buenos días un gusto muy bien contento de estar acá un saludo para toda su audiencia que es muy activa creo que eso es bueno que participan activamente en el debate leonel yo quería aprovechar un poquito ayer circuló en redes sociales una noticia que hablaba que en guatemala había un certamen literario una feria literaria y que una había una obra salvadoreña que se iba a presentar pero que el gobierno salvadoreño le dijo al gobierno de guatemala que creo que estaba preparando esta actividad que censurara o sacara o no daba el aval para que una obra salvadoreña un poema salvadoreño un poemario salvadoreño fuera presentado allá y algunos han criticado esta acción diciendo que es coartando la libertad inclusive en temas culturales no sé si usted ha enterado de estas cosas Lionel si de hecho he leído ya el cuento recomiendo que lo lean ahí anda en internet el cuento evadiendo la censura mire esto de la censura del cuento de que tipo de cuento es es un cuento que se refiere al régimen de excepción se refiere al régimen de excepción de una joven promesa literaria salvadoreña Michelle Recinos leanlo ahí anda en en las redes sociales lo que relata es la la crudeza del del régimen de excepción como la población civil víctima de las detenciones ilegales ha vivido el régimen de excepción el el temor que ha infundado en mucha gente de hecho el el cierre del cuento es es impresionante el narrador dice el siguiente soy yo o sea todo el mundo anda con con el temor de que por cualquier cosa lo pueden detener en el marco del régimen de excepción entonces ahora una interpretación política de eso es necesario hacer fíjese a mí a mí me llama la atención no sé si a usted y a los amigos y amigas que nos ven por qué razón un un gobierno tan poderoso que tiene tanto poder que que controla todo el aparato del estado que que controla la asamblea los magistrados los jueces el fiscal la procuradora eh que tiene tanto poder censura un cuento que un gobierno que tiene un enorme aparataje comunicacional eh que da la sensación de de imbatibilidad censura un cuento un pinche cuento y no digo pinche para para reducir la obra literaria al contrario es una gran obra y felicito a su autora y y invito a toda la gente a leerla lo que trato de establecer es una comparación sí claro entonces o es que un un cuento es tan poderoso tiene la potencia de una partícula radioactiva o es que realmente este gobierno no es tan poderoso como creemos y que siente riesgo hasta en el hecho de que la gente lea un cuento y sienta la realidad en la lectura de esta pieza literaria entonces creo que es una reflexión interesante o será que las bases de poder de este gobierno super poderoso no son bases sólidas y yo creo que ahí hay una discusión interesante en qué aspectos basa su poder este gobierno y un análisis crítico de eso nos puede llevar a encontrar algunas razones por ejemplo una primera razón puede ser que este gobierno basa su poder en en un aspecto propagandístico comunicacional que trata de presentar una realidad distinta a la realidad que vive la gente entonces si este gobierno se basa en la publicidad en la propaganda bueno entonces hay un problema porque en la medida en que la gente va siendo consciente de que la realidad es otra puede cambiar la perspectiva otra razón puede ser el que este gobierno basa todo su poder en el temor que hay en la gente con el régimen de excepción verdad mucha gente está temorizada por cualquier cosa la pueden detener a nosotros nos pueden detener afuera al salir de este programa nos inventan una asociaciones ilícitas o cualquier cosa y nos detienen bueno en la medida en que la gente vaya perdiendo el miedo entonces este poder se ve amenazado porque se basa en el miedo otra razón puede ser que el poder de este gobierno se basa en soluciones que no son duraderas que no son reales o que no son no abordan la parte estructural de las problemáticas del país entonces en la medida en que la gente se va dando cuenta verdad puede este gobierno super poderoso irse sintiendo vulnerable verdad en la medida en que la gente va descubriendo que los problemas del país están ahí es decir este gobierno no ha utilizado todo ese poder que tiene para resolver realmente los problemas del país ahí está el alto costo de la vida ahí está para mí el acto del primero de junio lo evidencia claramente cuáles son las dos grandes propuestas que lleva el presidente a la asamblea reducir los diputados y reducir las alcaldías en qué afecta eso o en qué medida resuelve los problemas de la gente cómo resuelve el problema del costo de la vida del desempleo de los bajos salarios de la falta de agua potable pensiones de las pensiones nada el presidente si pensara en resolver los problemas del país hubiera llevado primero hubiera llevado la reforma fiscal progresiva para ponerle impuestos a los ricos y ya no seguir presionando con los impuestos a la gente a los emprendedores a la clase media a los profesionales a los consumidores a los trabajadores asalariados que son los que sostienen el fisco hubiera llevado la reforma de pensiones hubiera llevado un pliego de medidas para resolver el alto costo de la vida vaya diputados apruebenme esto que llevó reducir diputados y reducir alcaldías para no perderlas bueno la encuesta que vimos de acción ciudadana lo demuestra verdad es una movida para evitar perder mayoría en la asamblea y para evitarse la derrota en un montón de alcaldías donde los alcaldes no han hecho un buen trabajo porque les quitaron el FODES por cualquier cosa entonces un gobierno que se basa en lo comunicacional propagandístico que se basa en tener intimidad a toda la sociedad y que se basa en soluciones que no son duraderas que no son reales es un gobierno que tiene que es una estatua con los pies de barro entonces un cuentito que muestra claramente la realidad lo asusta vea la enorme debilidad de este gobierno aparentemente superpoderoso lo asusta un cuento una pieza literaria que muestra con crudeza la realidad de lo que está pasando esa es una lectura interesante que se pudiera hacer de ese acto de censura de ese cuento leonel aprovechando tu condición de periodista y que has analizado en varios momentos digamos la historia de este país todos los presidentes hacen grandes inversiones para publicitarse si no recordemos a Tony Saka ¿verdad? Tony Saka llegó con niveles de popularidad hasta el final de su mandato pensemos en Mauricio Funes que igual llegó y terminó su periodo con buena calificación digamos de la población y ahora tenemos el caso del presidente Bukele aparte de la inversión digamos del dinero que se pueda que puedan los presidentes gastar en estas cosas hay una estrategia digamos comunicacional que sin duda funciona leonel funciona y yo quiero referirme al caso digamos de la estrategia comunicacional de este gobierno que obviamente inclusive aquí muchos lo han comentado inclusive tiene una estrategia hacia afuera hacia afuera hoy en los juegos deportivos se ve claramente por ejemplo algunos sitios en las redes sociales que son y trabajan para el gobierno ¿verdad? ahí los identifican donde le preguntan a los deportistas por ejemplo extranjeros y usted como ve y ellos como que el discurso es hable del presidente Bukele diga que el presidente es esto y diga que la obra y que los juegos vean lo mejor que ha habido en toda la historia entonces como que pero la estrategia yo quiero referirme a ese tipo de estrategia bien pensada bien diseñada que creo que a veces las personas de la oposición como se le llama o las personas que no están de acuerdo con la parte oficial se quedan cortas digamos para ver como estratégicamente y muchos llegan hasta a burlarse y dicen déjenlo déjenlo ya van a ver que esto se va a diluir porque este un gran aparataje termina dominando el pensamiento del país no sé si me explico Lionel si es una estrategia muy eficiente es decir la estrategia de comunicación de este gobierno tiene cinco componentes yo lo lo analizo así que hacen que sea muy eficiente la estrategia primero hay una estrategia de neuromarketing es decir marketing político basado en las reglas de la neurociencia que apelan fundamentalmente a la parte reactiva y emotiva de la gente miren estos malvados mismos de siempre ya la gente si, si arena frente nunca más es lo reactivo y lo emotivo miren que que grandes cosas las que hacemos hemos organizado los juegos en tiempo récord tenemos el presidente más más guapo a lo emotivo de la gente es decir y no a la parte racional verdad que es la parte más pequeña en la forma como se estructura el cerebro humano el cerebro humano la mayor parte es lo reactivo y lo emotivo entonces hay una estrategia de neuromarketing muy bien planteada ese es el primer componente el segundo es una narrativa hay una narrativa populista representamos al pueblo me debo al pueblo yo represento conmigo gobierna el pueblo la narrativa también es mesiánica es decir este apela a lo religioso soy el instrumento de Dios está Dios en todo lo hicimos somos los mejores hemos hecho el hospital más grande de América Latina hemos hecho la cárcel más grande del mundo es una narrativa también confrontativa verdad que constantemente necesita tener un enemigo verdad confrontar es una narrativa de pos verdad es decir que se basa en en la desinformación lo que importa es el efecto que genera y no importa si es verdad o si es mentira es una narrativa que tiene como vocero único o principal al propio presidente de la república entonces hay una narrativa con esas características populista mesiánica confrontativa pos verdad concentrada en la vocería presidencial ese es el segundo componente la narrativa el tercer componente es todo el aparataje comunicacional del que hayamos hablado medios tradicionales como las redes sociales verdad ellos han copado las redes sociales youtube y ahora tiktok instagram o sea hay un un esfuerzo de un grupo de medios que se llama el filtro que están que están investigando cómo opera toda la estrategia digital realmente están han copado las redes sociales usted encuentra miles de canales de youtube en facebook en todas las redes sociales entonces hay un aparataje comunicacional omnipresente financiado con fondos públicos con nuestro dinero que ningún gobierno tuvo un yo comparto con usted que lo más parecido fue Tony Saka con la diferencia de que allá fueron los medios tradicionales verdad no estaba todavía todo el dominio de las redes sociales entonces el aparataje comunicacional es el tercer aspecto el cuarto aspecto es que ellos aplican perdón ahí en ese punto pero digamos el gobierno este gobierno inclusive ha superado todo ese pasado porque llega a fortalecer un canal de televisión como nadie lo había hecho creo yo un periódico un periódico también nunca había tenido nadie un periódico un periódico impreso cuando todo el mundo está pensando que los periódicos impresos hay que cerrarlos que ya todo es digital este gobierno crea un periódico verdad es decir entonces todo el aparataje comunicacional el tercer elemento es los manuales de comunicación ellos son muy disciplinados en aplicar los manuales de comunicación usted revisa las acciones de este gobierno y ve que todo es manual de comunicación hay algunas excepciones hay algunos casos donde no el bitcoin por ejemplo es un caso donde no no aplicaron el manual de comunicación y fueron de un solo verdad por eso es que quizás no han logrado que la gente acepte el bitcoin no pusieron una campaña previa para posicionar el bitcoin y el último elemento el quinto elemento tiene que ver con que ellos están permanentemente midiendo las emociones de la gente en las redes sociales mañana tarde y noche ellos están haciendo escuchas digitales y están midiendo las emociones de la gente la gente se enojó por algo bueno hay que ir corriendo a resolver ese problema verdad la fiscalía suelta los supuestos cómplices del asesino de Chalchuapa y la gente se enoja en las redes sociales fiscal vaya a detenerlos otra vez o sea esa es la forma de actuar entonces el neuromarketing la narrativa el aparataje comunicacional el manual de comunicación y la escucha permanente de las emociones de la gente esos son los cinco componentes de la estrategia comunicacional que le ha resultado muy eficiente a este gobierno si tiene información sugerencias o comentarios le invitamos a escribirnos a redacción arroba vocesnuestras punto org en twitter somos vocesnuestras bueno así llegamos al final de este informativo mesoamericano vocesnuestras y antes de despedirme quiero agradecerle a todas las personas corresponsales que integran la red que produce este informativo a todas las personas con esas iniciativas de comunicación comunitaria en nuestra región y también a las radios aliadas que nos transmiten pero sobre todo a usted que nos escucha y que comparte esta producción semana a semana y bueno no se olviden de seguirnos en las redes sociales como vocesnuestras para seguir en contacto y poder así intercambiar toda la información relevante sobre los movimientos sociales de nuestra región eso ha sido todo por hoy yo soy Génesis R. Cruz y nos escuchamos la próxima semana hasta pronto informativo mesoamericano vocesnuestras una producción de la asociación vocesnuestras con el apoyo de la red de corresponsales representantes de medios y organizaciones de centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo y el apoyo